Otro rol policial, otra vida que se va Por un lado, una pedalla, por el loco, un funeral Casualidades de la vida en un estado policial Por si acaso andan loros, no se ha de tu mamá Por si acaso andan loros, no se ha de tu mamá Cambia tu vida, compórtate mejor Da lo que ellos digan, o tendrá su rencor Ándate con ojos, detrás de ellos están Buscando la medalla, que tú les puedes adornar Cambia tu vida, compórtate mejor A lo que ellos digan, o tendrá su rencor Ándate con ojos, detrás de ellos están Buscando la medalla, que tú les puedes adornar TEN CUIDADO 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 Si quieres ser inocente, quédate quieto en tu casa Porque los culpables siempre andan en la calle Porque los culpables siempre andan en la calle Puede que se hace el siguiente, pero el último no será Ya que día a día, amigo, la lista aumentará Ya que día a día, amigo, la lista aumentará